...grupo, así que por favor les voy pidiendo que suban al escenario el público hermoso, vamos a regalarles un fuerte aplauso para que se animen ¡Woo! Bueno, fue algo de integrante, pero está arreglando unos problemas ahí en la mesa de audio así que chicas, no pasitas de frente, por favor Y bueno, vamos a empezar con las presentaciones Chicas, les voy a ceder el micrófono para que se presenten ante este bello público no regalen sus redes sociales y si tienen algún mensajito, son libres de dárselo al público Empezamos de este lado Hola, ¿sí se escucha? ¿Sí escuchan o no escuchan? Ya se escuchan Hola a todos, yo soy Bambi Hola a todos, yo soy Cry Y yo soy Haku Bueno, nosotros somos Button Y vamos a estar bailando Kpop Hoy es el evento debut de nuestro compañero Haku Y también queremos mandarle un mensajito a nuestra compañera Hanna que no pudo asistir porque se lastimó Esperamos que se recupere muy pronto Y por favor, síganos apoyando porque nos urge ese apoyo Y bueno, redes sociales, nos pueden encontrar en todos lados como PoisonOficial En todos lados, en TikTok, en Facebook, Instagram, YouTube Todos lados somos PoisonOficial Así que chicos, ya saben, vamos a seguirlos en sus redes sociales Y bueno, ¿ya tienen ganas de verlos bailar? Sí, muy, no, están muy apagados, así, no Así mejor nos vamos Chicos, ¿están listos para verlos bailar? ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos a darles un fuerte aplauso! ¡Ellas son Poison! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Judith, turnedó over down Oh, 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 oh Oh, oh Chocan, yíri yóván, 너에게만 ir más Fusca 가까이 좀 dö Goge, sú길 y... Out de él Casi Casi 진 Casi Casi Jí imperial ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!